El dembow lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De esto ahora aprendí la cebrosura Nunca visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasias noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Direjo de en pala sepultura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo a Camarón en la guantera Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Cultura 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 Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasias noches de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Y de joven pa' la sepultura Cultura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasias noches de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Y de joven pa' la sepultura Cultura La Rosalía La Rosalía